Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con la previa del partido entre el Real Sociedad y el Barcelona Fútbol Club en el Estadio Noeta y en España. Un partido donde, bueno, recordemos que el Barcelona está ahí segundo, con un partido menos que el Real de Madrid a un punto. Tiene 38 puntos, 16 partidos jugados, 12 ganados, 2 empatados, 2 perdidos, 41 goles a favor, 7 en contra, 34 diferencia de gol, muy pocos goles en contra tiene, Barcelona está bien desde que cambiaron de arquero, ahora está con Bravo, pero tienen al otro arquero, Ter Stegen, que paran pelota, el otro arquero que tenían antes no agarraba ni las moscas, entonces, bueno, bajó mucho los goles que le hacen, así que, bueno, y la Real Sociedad, un equipo desastre, ponen la cola, 16 en el campeonato, producto de 16 partidos jugados, 15 puntos, ganó 3 apenas, empató 6 y perdió 7, va a pelear el descenso seguramente, 17 goles a favor, 22 en contra, menos 5, es un equipo prácticamente que no mueve la aguja, y el Barcelona con todos los jugadores que tiene, a pesar de que está jugando mal y que no, no le encuentra la vuelta y no tiene chance en la Liga ni en la Champions, le va a ganar fácilmente, creemos nosotros, a un equipo que realmente no, muy complicado, ¿no? Van a jugar ahí en San Sebastián, así que, el Barça buscará su, su victoria, no se puede permitir más tropiezos en la Liga para poder pelearla, como le fue en Málaga y en Getafe, recordemos que empató con el Getafe, y, bueno, esos puntos son, este, claves, recordemos que Thomas Bermallon está lesionado, pero Messi, Neymar, Da Silva, Dani Alves van a estar, así que, este, lo mismo que el pitolero, así que va a ser un partido muy interesante, este, y por el lado del Real Sociedad, el técnico, afronta su partido más importante desde su llegada, el escocés David Moyes, así que veremos cómo plantea el partido, supongo que serán todos atrás, a ver si pueden sacar un empate, no le va a salir a jugar a Barcelona, porque te come 4 o 5, sin ningún problema, con Messi, Neymar y Suárez ahí adelante, ¿cómo haces, no? Va a jugar, no sé si juega Sabio o Rakitic, pero, mamma mía, ¿no? Otro equipo que es de otro planeta, ¿no? Bueno, las probabilidades de formaciones de los equipos de la Real Sociedad va a ir con Rulia de Argentino, Carlos Martínez, El Ustondo, Anz Sotegui, Iñigor Martínez, De La Bella, Vergara, Granero, Xavi Prieto, Canales, Finbogazón, Vela, bueno, un equipo prácticamente de desconocidos, y, bueno, vamos al equipo de prácticamente una selección del mundo, el Barcelona, Bruno, perdón, Alves, Bravo, perdón, Alves, Piqué, Mathieu, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, y adelante, mamma mía, ¿no? Messi, Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, otro de los mejores jugadores del mundo, Neymar, Evo Caroto Infernal, y Luis El Pistolero Suárez, así que, muy mal pronóstico para Real Sociedad, pero, si salen todos atrás, capaz que le dan un susto al Barcelona, que, a veces, se desconcentra y empata partidos insólitos. Así que, perder imposible. Así que, a la derecha arriba, te podés suscribir al canal, abajo tenés para seguirnos en la web. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.